Estados Unidos y Reino Unido lanzan un ataque conjunto a más de 30 objetivos UTIES en Yemen. Estos ataques han sido llevados a cabo según el control central del ejército estadounidense como medida de autodefensa contra los misiles antinavales que tenían preparados los UTIES en el Mar Rojo. Los ataques han tenido lugar en 13 diferentes localizaciones y han sido realizados por aviones F-18 que despegaron desde el portaaviones Eisenhower estadounidense y por cazas Tifung FGR-4 británicos. Los UTIES han mostrado una clara intención de no desescalar sus operaciones pese a la presión británica y estadounidense. La administración de Biden ha indicado que seguramente no sea la última operación. Grupos armados apoyados por Irán confirman alrededor de 16 muertes. De hecho, en Al-Qaim han publicado fotos de su sede oficial de seguridad destrozada. Estima que en total estos ataques se hayan cobrado alrededor de 60 víctimas. Gracias. 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 Gracias.